6-7-8 La crítica al poder real Denuncias de sabotaje ferroviario A horas de la presentación de los nuevos trenes A horas del paro opositor Y a días del cierre de listas Accidente ferroviario en la cercanía de la estación de Temperley Precisamente en la estación Temperley En la misma que hoy Yo a las 10 de la mañana Iba a estar asistiendo para poner en marcha El proceso de recambio de unidades Ustedes saben que compramos 300 coches cero kilómetros De los cuales los primeros servicios salían hoy Quiero describirles el hecho, que fue lo que ocurrió A las 21.30 el tren 2277 A cargo del motorman Diego Sánchez Con 8 años de antigüedad En servicio del ayudante Nicolás Navarro Inicia la marcha del tren Con todas las señales en rojo Imágenes del accidente Ese es el audio Y ahí avanza la formación Señales en rojo El tren debe detener la marcha Ahí están Clarísima Ignora la luz en rojo Y avanza El maquinista no contesta Ignora el audio también Por supuesto Las instrucciones Sigue avanzando Porque además el que da las instrucciones El control es muy vemente La máquina venía de frente Venía de frente además Ahí tenemos la imagen Ahí se produce el accidente Líder gremial ferroviario Quiso aclarar Pero no lo logró Usted tuvo varios emprendamientos Con los gremios ¿Los gremios están atrás de esto? Mire, me cuesta creer Que no esté el gremio La fraternidad, por ejemplo Que ha impedido Cuanto transformación Quisimos llevar adelante Estamos en contacto Con el secretario general Del gremio De la fraternidad ¿Cuál es la explicación Que usted tiene Sobre el accidente Que ocurrió ayer? Una falla humana Una falla técnica Eso quiere decir La justicia no randazo Usted escuchó el audio El audio parece bastante claro En ese sentido Por lo menos hay una persona Que está dando una orden Y del otro lado No se escucha nada No, no Yo no escuché el audio Eso lo tiene que tener La justicia Está bien No lo puede tener randazo Pero es obvio Que lo tiene primero randazo Porque está administrando Los trenes No, primero tiene derecho Antes que lo tenga la justicia Y después le cambian La hora Le cambian la fecha Eso es lo que hicieron Con el choque de Castelar ¿Cómo? Si en el choque de Castelar El motorman fue condenado La Argentina premiada En su lucha contra el hambre La visita oficial De la presidenta Cristina Fernández A Italia Y la actividad Que tuvo esta mañana Participó En la cumbre De la FAO El organismo De las Naciones Unidas Para la Agricultura Y la Alimentación Allí fue distinguida Justamente por las políticas De Estado Aplicadas en nuestro país Para el combate del hambre Y la pobreza Lo que ha contribuido A que Argentina Erradicara el problema del hambre Fue precisamente La existencia Del Estado Y de un Estado Con políticas públicas Muy activas Agradezco finalmente Que nuestro país La República Argentina Haya sido premiado Por sus resultados En la lucha contra el hambre Pero también Decir Con absoluta sinceridad Y honestidad Que no es que solamente Hemos tenido Un programa alimentario Hemos tenido Un proyecto de país Un modelo De sociedad Más equitativa Más justa Y más igualitaria Que es El mejor Antídoto En la lucha Contra el hambre Y la pobreza Muchas gracias Y muy buenos días A todos y a todas La buena imagen De Cristina Y la desesperación Opositora Macri Está más nervioso De todos los meses Anteriores El lunes Lo llamaron Como si hubieran puesto De acuerdo Héctor Magneto Roca El detechín Echeverre De la sociedad rural Para prácticamente Exigirle Que acepte a masa Él les dijo Miren Yo Soy el que soy Soy Macri Y cuando sea presidente Voy a gobernar Para ustedes Y gano Pero las decisiones Mejor las tomo Con Durán Barba Que sabe más de esto Que ustedes Pero el problema De El masismo Y del macrismo No son ellos mismos Si vos lo pensás El problema Es el oficialismo Porque ya no hay Ningún consultor Que la dé a la presidenta Con una imagen Por debajo del 50% Es la solidez Del oficialismo Lo que hizo que Se empezara a caer Masa Nosotros estamos convencidos Que si no hay un acuerdo Gana Cristina Y mire Yo fui testigo De un diálogo Que sucedió en mi casa El miércoles A la noche pasada Donde estuvo Durán Barba Estuvo en mi casa Estábamos Sergio Yet Y Durán Barba y yo Durán Barba es muy claro hablando Básicamente dijo dos cosas Cristina es imbatible Y la economía de bolsillo Solo va a mejorar ¿Qué opina De cómo termina Cristina esto? Muchísimo mejor De lo que todos esperábamos Tiene una encuesta alta De imagen pública Tiene una imagen del 50% Después de 12 años Sí Entre lo de Néstor Kirchner Y lo de Cristina Kirchner Tiene una encuesta alta 50 por el punto Los prejuicios Versus Recalde Vi que el año pasado Hubo transferencias Del Estado A Aerolíneas Argentinas Por 5 mil millones de pesos Y yo digo Me pregunto ¿Así es fácil Manejar una empresa? No te creas que es fácil Y además El presupuesto Que el Estado Destina A Aerolíneas Argentinas Cada vez por suerte Es menor Que el año anterior No hay empresa De transporte aéreo Ni pública Ni privada Del mundo Que no reciba asistencia Al Estado Directa o indirecta Todas La que se le ocurra Yo veo Que las aerolíneas internacionales Están con problemas Todas las aerolíneas Están con problemas Algunas han tenido Inclusive que reducir salarios Para preservar La estabilidad De los trabajadores Y veo que Aerolíneas Argentinas Es mucho más fácil Porque necesitan 500 millones Y le transfiere el gobierno No es fácil Nosotros Como primer objetivo Tenemos La necesidad de cubrir Un servicio público Que tiene que llegar A todo el país Nosotros Como primer objetivo Tenemos La necesidad de cubrir Un servicio público Que tiene que llegar A todo el país Tenemos como principal objetivo La rentabilidad social Entre esas medidas Además de mantener Un servicio que conecta A todo el país También se encuentra La de preservar Los puestos de trabajo No despedimos personal Por lo menos No como política De ajuste No, han aumentado Si despedimos Han aumentado personal Ha aumentado el personal Para atender Esa mayor operación Pero fíjate Que mejoró mucho La productividad Porque aumentamos 102% Los vuelos La cantidad de vuelos Y solo 19% La cantidad de personal La verdad que vamos Buscando la eficiencia Y se va logrando Porque los números Son elocuentes 678 Te muestra El mundo Que te quieren ocultar Hace mucho Que no estoy En la Argentina No voy a decir Gracias a Dios Porque soy ateo En el diario El país de España El FMI Pide subir el IVA Abaratar el despido Y copago sanitario Para el FMI El coste de despido De los trabajadores Indefinidos Sigue siendo muy alto En relación Con el de los trabajadores Temporales Y es necesario Reducir esta brecha Al no poder devaluar Lo que tenemos que hacer Es bajar los costos Bajar los costos Y los salarios Son un costo más Bajar los costos Y los salarios Son un costo más El viento El viento trae una copla Recuerdos del huracán Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta acá me arrastre Nuestra batera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo No Ni el cielo La cruz del sur Ni mi titular de grillo Que por las noches canta Porque extraña su amor ¡Baila! Ahí, 7, 8 Por 40 millones De sueños Vamos a ver Quien hace más jueguitos Si Turquía o Argentina Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete 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 Izquierda, derecha No me lo van Me pongo loco Cuando se ocorre el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo manco Manos de inutilidad De que haya mi sangre Y hoy me tengo que inventar Y hoy me tengo que inventar Y hoy me tengo que inventar De que me lo van